Hola, te saluda Nathalie Pulache, responsable de Enlace. Queremos presentarte nuestra nueva plataforma MAFRE, diseñada exclusivamente para ti. Enlace te permite resolver, canalizar y revisar el estado de tus operaciones más sencillas y recurrentes. De manera ágil, omnicanal y con mayor trazabilidad. Con Enlace podrás gestionar tus solicitudes de cotizaciones, emisiones en dosas y consultas de cobranzas, comisiones y siniestros. Todo desde el canal que prefieras, videollamada, teléfono, whatsapp o correo electrónico. Empieza a simplificar tu trabajo. Resuelve, canaliza y agiliza con Enlace. Recuerda que MyDream sigue siendo tu mejor canal de autogestión. Y ahora, con Enlace, complementamos nuestra atención multicanal en MAFRE.